Tenemos una noticia súper importante que darles No sabíamos cómo decírselos, si por redes sociales, si por prensa Pero literalmente estábamos hablando con los chicos ahorita mismo en backstage Y creamos que si ganábamos este premio, el mejor fandom, lo íbamos a decir acá Así que, solicitemos ustedes o se lo digo yo Bueno familia, este... Saludos, saludos Llevamos ya casi 7 años por ahí dando candelas Con el apoyo de ustedes Muchísimas gracias por ese cariño Después de haberle logrado tantas cosas Es un poco extraño decir esto, pero... C&C O se separa pronto Pero no se preocupen No se preocupen porque vamos... Vamos a seguir trabajando, todavía nos falta... ¡Gracias! ¡Gracias!